que va a salir una piedra. Me iba a poner a ver la información, pero ya veo en previa que se ha contado nuestra próxima entrevistada. Sí, sí. La vamos a sumar, vamos a ver si la escuchamos bien. No tiene imagen, María Soledad, pero a ver si nos escucha bien. A ver, no la vamos a tener en imagen, sino que la vamos a tener vía telefónica. Así que le damos la bienvenida y el agradecimiento también para María Soledad Aramendi. Ella es presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. El tema que vamos a tocar con Soledad es la sequía. La sequía que también está atacando muchísimo. No solamente a los plantíos, a los productores agropecuarios, sino también al ganado. Es una tragedia que a todo el mundo le está afectando y mucho. María Soledad, Soledad Aramendi, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos acá, Alejandro y Fernando. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, buenas tardes, acá al mediodía. Bueno, un gusto realmente compartir con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, ese saludo fue más bien una formalidad, Soledad, porque no son buenos tiempos para saludarse con alegría precisamente estos que ustedes están atravesando. Ustedes, me refiero a la gente del campo, la Sociedad Rural de Rosario. ¿Un pequeño panorama como para empezar a charlar, Soledad? Sí, la realidad es, como tal mencionaste, es una formalidad, el saludo. Hace tres años que venimos con sequía, el año 2022 y lo que estamos viviendo del 2023 ha sido de los años más críticos, más críticos, más duros, ¿sí? Con hasta ocho meses sin lluvias, recién hace 15 días que empezaron las lluvias. Pero bueno, ya todo lo producido hasta estos momentos está perdido, en gran parte está perdido y de todas formas, aunque empezó a llover, es dispar. Entonces, la realidad es que en todo lo que es la región núcleo de la pampa húmeda, pero que involucra realmente a muchas provincias, ¿sí? Porque seguro que me va a faltar mencionar alguna zona. La provincia de Santa Fe está gravemente afectada, nos están contando de Entre Ríos que ya están perdiendo casi todo realmente. Ni hablar gran parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, bueno, Chaco, Santiago del Estero, o sea, Corrientes, o sea, es mucho más allá de la zona núcleo, obviamente ha llovido de forma dispar. Pero la realidad es que ya se sabe, obviamente, los resultados de lo que ha sido la cosecha de invierno. Por lo menos lo que es, bueno, trigo, legumbres, tremendamente perdido, literalmente. La ganadería, bueno, de acuerdo a las zonas, hay zonas, por ejemplo, el norte de la provincia de Santa Fe no ha tenido agua, no tiene agua. Recién ahora, bueno, hace un tiempo que se está tratando de llevar agua a través de tanques y a través de envases plásticos industriales, así que acarrean en camiones agua porque el agua, los pozos se secan. El agua que está es tan mala que ni los animales la consumen, o sea que, quiero decir, tiene arsénico, tiene sales. O sea, los animales se mueren literalmente. Esa es la realidad. Y, bueno, y ni hablemos también en otras zonas, o sea, no hay pasto, la realidad es esa. Yo sumo los que han conservado buenas alfalfas y después consumir, comprar granos es carísimo. Y ya nos están diciendo, bueno, que se están consumiendo ahora los rollos guardados para el invierno. En la parte agrícola, la realidad es que los que han cultivado, los cultivos, o sea, lo que es la siembra de primera, que sería sembrar lo que sería en septiembre, en parte de octubre, está perdido. Y lo que tiene más posibilidades, o sea, se está tratando de recuperar lo que han sembrado en diciembre y los que han sembrado últimos. Obviamente, los que siembran últimos sabemos que el peligro de heladas tempranas, como ocurrió el año pasado. Pero, bueno, la situación es crítica y el problema más crítico, además de la sequía, es que hace años de años que no tenemos políticas económicas y productivas y la infraestructura necesaria para poder hacer frente a esta situación, que si tuviéramos otras políticas económicas y productivas, realmente podríamos tener la espalda que hemos perdido a través de la confiscación impositiva para poder hacer frente a la situación. Esa es la realidad. Fer, perdóname, le voy a hacer, ya que está diciendo esto, Soledad, voy a recoger el guante porque le quiero hacer una consulta. Soledad, cualquiera que se mete en Google podía más o menos enterarse que el fenómeno de la niña iba a llegar. ¿Por qué no se orquestaron, no se argumentaron, no se prepararon algunas medidas para poder paliar la situación que sí o sí le iba a tocar sufrir al campo? ¿Por qué pensás vos que recién ahora se están dando cuenta a nivel oficial de que hay que ayudarle al campo tanto a los ganaderos como a los que cultivan? La realidad de que vivimos en todos los aspectos, permanentemente, absolutamente, en todas las problemáticas, es que no hay voluntad política de soluciones. ¿Bien? ¿Por qué lo digo así? Porque hasta nos toman de que somos utópicos, pero vivimos bien, producimos, vivimos a la vera del río Paraná. Ustedes en Mendoza saben la importancia del agua, ¿bien? Como la utilización de los ríos. Vivimos a la vera del río Paraná, que es una masa de agua dulce. Todo el mundo, quiero decir, todos los países del mundo requieren y hasta se pelean por agua dulce. Nosotros los tenemos acá y los dejamos pasar. O sea, podríamos generar, desarrollar dos pampas húmedas. Podríamos garantizar agua para consumo humano. El norte de la provincia tenía problemas hasta para agua para consumo humano. Podríamos garantizar agua para consumo humano. Ganadería y agricultura. Esa es la realidad. Tenemos un país que realmente necesita infraestructura. Y ni hablar que necesitamos, las políticas no se han tomado, no se han tomado las decisiones necesarias ni en políticas ni en infraestructura para hacer frente a lo que es el desarrollo normal de un país y ni hablar a la infraestructura necesaria. Claro. Bueno, hablando un poquito de eso, Soledad, meto el dedo en la llaga, sin permitirle la expresión, y desde el gobierno hubiera anunciado algunas medidas de alivio para justamente productores afectados por la sequía. Te pregunto, ¿alcanzan estas medidas? ¿Sirven? La realidad, a todos los productores, todo el mundo se siente enojado. Es una vergüenza. ¿Por qué decimos es una vergüenza? Porque los anuncios, los anuncios esperados, no tendrían que ser anuncios. Porque los anuncios simplemente son los puntos propios de la Ley de Emergencia Nacional. Y obviamente, cuando uno habla a nivel provincial, de la Ley de Emergencia Provincial. Entonces, es nada más que cumplimentar una ley que ya está, que está vigente. Bien, entonces, hoy, si escuchan realmente a los productores y ven la realidad de la situación, es que necesitamos que nos saquen de encima la confiscación impositiva. En realidad, el país, el país, con medidas macroeconómicas, necesita un solo tipo de cambio. La producción solicita la eliminación de retenciones. Vemos permanentemente cómo trabajan, cómo trabaja el mundo, cómo trabajan nuestros países vecinos. En nuestro propio país, podemos ver la línea manicera de Córdoba, de producción de maní, que el maní tiene mucho menos retenciones, el desarrollo que tiene. Ni hablar que necesitamos mercados no intervenidos, bien, y necesitamos liberar exportaciones. Las que están trabadas, carne, por ejemplo, hasta hay regularizaciones para lo que es cuero crudo. Bueno, necesitamos liberar todo eso y, a su vez, parte de lo que es la propia ley de emergencia, hoy necesitaríamos algunas de las medidas, que son todas a través de trámites, necesitamos que sean automáticas. O sea, la emergencia para los productores debería ser automática en muchas provincias. Y una cosa más, los anuncios millonarios que hace el gobierno son migajas. No los queremos, son migajas para lo que es la producción. Esa es la realidad. En vez de que nos den, queremos que no nos saquen lo poco que podemos llegar a generar. Porque el productor está perdiendo su inversión, el productor está perdiendo su capital, y van a quedar productores en el camino. La situación, a medida que lleguemos también a lo que es la cosecha, se va a acrecentar mucho más, porque a su vez es la campaña que da, quiero decir, la gruesa es lo que da más rédito económico. Y no hablemos de la ganadería. Lo último no es una pregunta, y esto ya para agradecerte mucho el tiempo en el que has lanzado toda la bronca, se ha notado el estado en el que están todos ahí representados por tu voz. Esto no es una pregunta, sino una reflexión. Recién estábamos hablando con un periodista chileno que nos estaba contando de las tragedias de los incendios que ya se han llevado más de 20 muertos por los incendios. Esta mañana nos despertamos con un terremoto fatal, en muchos sentidos, en Turquía y en Siria. Y a nadie se le ocurriría ir con la chequera a cobrarles cosas a esa gente que la está pasando realmente mal en este momento. Pero con el campo sí. El campo tiene sed, tiene hambre, no produce porque no hay cómo, y los impuestos hay que pagarlos igual. Y presentan y se embandenan como en un logro haber reducido en cierta parte los impuestos que tienen que pagar los productores. Es hasta insólito, parece cosa de chiste, Soledad. Perdón que lo diga así, es una burla. Es una burla, es vergonzoso. O sea, obviamente a través de la emergencia sacan el pago de anticipos, pero perdón, tenés que estar inscrito en la emergencia para que lograr, ¿me entendés? Que después no pagar a lo mejor lo que son los anticipos. Tenés que estar inscrito, lograr eso, y después además el tema es que la gente no va a poder pagar ganancias. Ese es el tema. O sea, va mucho más allá, va mucho más allá de... Y perdón, y entre todos tenemos un país maravilloso y todos como ciudadanos tenemos que lograr políticas públicas e infraestructura. Y una cosa más, que nos afecta absolutamente a todos los argentinos, trabajemos en lo que trabajemos. ¿Cuánto pagan impuestos los alimentos que consumimos? Los productos que consumimos. ¿Cuántos impuestos pagan? Hay productos que pagan hasta que, mejor dicho, que el gobierno se lleva hasta el 40% solamente en impuestos. Hoy tenemos un país que tiene una inflación galopante, en gran parte por la emisión monetaria. Debemos bajar el gasto público, deben bajar el gasto público. ¿Y por qué no le sacan los impuestos a los alimentos? Toda la ciudadanía tiene que defenderse y saber solicitar lo necesario para poder cambiar el país. Soledad, te agradecemos mucho, esperando, como siempre, como siempre nos pasa a los argentinos, que llegue una solución de fondo que pueda ponerle fin a semejante situación. El que diga que, bueno, es el campo, te recuerdo a vos que opinás así. Lo que produce el campo vas y lo compras en un supermercado en plena ciudad. No te olvides de que el campo es el que nos está dando de comer y de beber y nos está alimentando. Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, es quien estaba hablando. Te agradecemos mucho, Soledad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a disposición y, bueno, mucha fuerza para todos. Gracias. Gracias, Soledad. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con un tema que a todos nos tiene secos. Y lo digo, no lo digo en sentido figurado, Fer, sino que lo digo con la realidad. Gracias, Soledad. Ya que dijimos que íbamos a adelantar el tema de la carne, mira, estamos a la espera. En un ratito nada más comenzaría el veredicto. Finalmente las sentencias que se van a leer para los ocho rugbyers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Lo estamos esperando. Apenas esté lo que...